Al estilo tal y tal, son soldados de la muerte Quienes puestos pa' matar o morir peleando al frente Gente de Mayur Guzmán, el cartel mas imponente Son el grupo criminal, mas violento de la zona Que utiliza pa' trozar, la mafia de Sinaloa Los asesinos que en su mente, van matar a cualquier contra Si se topan a un contrario, no se giras en caliente Un saludoso pa' mi compa a ti y nosotros El compa Pichi, el compa Mula De la Guadalupe Victoria, Culiacán, Sinaloa Y saludos pa' toda la gente de Guadalajara Tienen mando en todos lados, y controlan los estados Cada grupo tiene un jefe, que en sus manos trae la muerte Todo tiene una media empresa, es el care del Sinalense En la empresa de coroneles, hay viejitos y pantas mas Hasta bravos y orientales, un buen macho y un ondeado Tienen números y letras, de color y licenciados Siempre listos pa' la guerra, se navegan en fritados El terreno no es pa' todos, ya lo saben traicioneros Que el que pisa en tierra falsa, de volada va pa'l suelo No ocupo decirle el nombre, se miró en el noticiero El que manda que es el mayo, y el señor el chapo Guzmán Y en presente tengan contras, que el que rifa es Culiacán Este equipo sigue al mando, los compadres ordenando No se metan pa'l terreno, porque en breve los trozamos Y un saludo pa' la currency live Al millón con los buchones Y hierro pa' Guadalajara Y ahí estamos pues, puro trenz Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!